Con un animado y concurrido evento realizado en el Palacio Municipal, numerosos progreseños celebraron anoche la independencia de México y gritaron ¡Viva México! En cabezados por el alcalde José Cortés Góngora, la ceremonia del grito se afectó alrededor de las 11 de la noche desde el balcón central del Palacio Municipal, donde el primer edil tocó la campana y hondió la bandera acompañado de diversas autoridades, así como de la escolta y banda de guerra de la novena zona naval. Previo al tradicional grito, se ofreció amplio programa cultural con la presentación de cantantes rancheros y la actuación del ballet Samnicté, del maestro Pablo Martínez, ciudadano distinguido de progreso y quien también recibió un reconocimiento de manos del alcalde. Posteriormente, se cerró dicha ceremonia con un brindis que realizaron funcionarios, regidores e invitados y con un baile popular a un costado del palacio, eso sin dejar un lado que cerca de la medianoche, el alcalde asistió a la policía municipal para realizar la tradicional liberación de reos. Con imágenes de Óscar Pérez, Jesús López.